¿Y qué hay de los medios de comunicación en sus versiones digitales? ¿Cómo titulan algunos portales la ofensiva que emprendió Israel contra Palestina, donde gran parte de las víctimas han sido niños? Veamos. El portal digital de Actualidad RT tituló La ofensiva de Israel en Gaza ha matado ya a más menores que combatientes. Este diario reseñó que Israel insiste en que su operación tiene como misión atacar objetivos terroristas. Sin embargo, según los últimos datos de la ONU, más menores que combatientes palestinos han perdido la vida en la ofensiva contra Gaza lanzada por el ejército de Israel. Prensa Latina de Cuba tituló Víctimas civiles de ataques israelí en Gaza cuadriplican las de 2012. Este portal reseñó que los bombardeos sistemáticos israelíes contra esta franja han causado 18 civiles muertos desde la madrugada de este miércoles. 644 en total de una estadística que casi multiplica por 4 las del ataque masivo de noviembre de 2012. El diario digital Milenio tituló Paren de pelear, pide Ban Ki-moon a Israel y Hamas. Este diario destacó que el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon instó a Israel y a Palestina a tratar de raíz el conflicto y apostilló que las acciones militares no reforzarán la estabilidad de Israel. El portal del diario español público tituló La ONU afirma que Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra. Este medio reseñó que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Piyay, denunció que los ataques perpetrados por el ejército israelí en Gaza muestran que la ley humanitaria internacional ha sido violada de tal forma que podrían constituir crímenes de guerra. Crímenes de guerra, eh.